Dos argentinos se han llevado el premio Pulitzer, un premio súper importante. En el caso de Hernán Díaz, uno de ellos, premio que tiene que ver con literatura y su disco Fortuna. Y el otro premiado es el fotógrafo argentino Gustavo Rodrigo Abt, quien se quedó con ese premio junto con sus compañeros de Associated Press por su trabajo de fotografía durante la guerra de Ucrania. Hablando del escritor Hernán Díaz, quien fue premiado por este libro Fortuna, fue considerado este libro uno de los mejores libros del año por The New York Times, también por la de New Yorker, ya se venía hablando hace rato, por lo menos en el último año y medio, en los últimos dos años aquí en Buenos Aires. Estuvo también en esta última feria del libro. Ya había sido finalista del Pulitzer en el año 2020 por su libro A lo Lejos, un argentino que nació aquí en el 73, con su familia se radicó en Suecia en el 76 para luego volver y estudiar en la prestigiosa universidad y querida Universidad de Buenos Aires. Dos argentinos entonces se hicieron acreedores de un súper importante premio como es el Pulitzer.